El Sony Xperia XZ Premium es el más reciente lanzamiento de la compañía japonesa. Este llegó con un gran tamaño y la posibilidad de grabación de cámara lenta a 960 cuadros por segundo. El Xperia XZ Premium es un smartphone enorme. Su pantalla es de 5.5 pulgadas y cuenta con grandes marcos arriba y abajo de ella. Eso sí, es un equipo con gran apariencia, si bien se parece mucho a sus antecesores. El dispositivo trae el lector de huellas en el botón de bloqueo y también un botón exclusivo para la cámara. Este lector es fácil de alcanzar, pero habrá que desbloquees el celular cuando solo quieres ver la hora. En cuanto al botón de la cámara, este es útil, en especial para tomar fotografías horizontales. Aunque debido al tamaño del Xperia XZ Premium, a veces activarás la cámara cuando quieres guardar el teléfono en el bolsillo. En cuanto al uso, el equipo trae una capa de personalización que respeta muchos elementos de Android puro. Esta tiene funcionalidades como la forma de eliminar las aplicaciones similar a iOS, lo cual es buena idea. Sin embargo, en Colombia viene personalizado por el operador Claro y, por lo tanto, tendrás varias aplicaciones de las que te debes deshacer si no eres usuario de esta empresa. Además, otras aplicaciones propias de Sony también parece que sobraran. Eso sí, existen unas muy útiles como las de PlayStation y Movie Creator. El equipo tiene buen rendimiento y permite ver contenidos en 4K y HDR. Eso sí, esta resolución solo se activa cuando vemos este tipo de contenidos, pues de resto siempre tenemos una pantalla Full HD. No obstante, la duración de la batería no es la mejor. Sí, dura todo el día, pero extrañamos los tiempos en los que los Xperia Z tenían batería de más de un día. Si bien, existen los modos de eficiencia de batería llamados Stamina. Ahora bien, la principal capacidad de la cámara es la grabación a 960 cuadros por segundo. Este permite hacer pequeños clips a velocidad ultra lenta, pero no es tan fácil de entender cómo funciona y además, si la escena es muy oscura, el video saldrá granulado. De todas formas, es una gran funcionalidad si el usuario le sabe sacar provecho. De resto, la cámara se desempeña muy bien en todas las situaciones y viene con ajustes manuales y las aplicaciones de Sony para la cámara que muchos ya conocen. El botón de la cámara, como lo decíamos antes, es una gran herramienta y permite utilizar de manera cómoda el autoenfoque. Entonces, ¿vale la pena comprar el Sony Xperia XZ Premium? Hay que tener en cuenta que este es el equipo más grande y más poderoso que tiene Sony a la fecha. Además, tiene una gran cámara y grabación de video en cámara lenta a 960 cuadros por segundo. Eso sí, carece de otras posibilidades como la cámara dual, la cual hace los famosos efectos de desenfoque. Su pantalla está hecha para consumir contenidos en 4K, pero ¿eso es realmente necesario en una pantalla de celular? Su precio, por otro lado, es alto, pero está al mismo nivel de los otros fabricantes. Es el mejor equipo de Sony para los que son amantes de la marca. Eso sí, la competencia está muy reñida. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!